Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, hoy en este vídeo os voy a hablar sobre, bueno, haceros una pregunta para que reflexionéis sobre la felicidad, ¿sí? La mayoría de las personas hablan de la felicidad como que la buscan, muchos se equivocan en buscarla o en esperar que se la den o le llegue, ¿vale? Entonces, yo siempre aboco a que la felicidad depende de ti. Y esto, bueno, es un dato, una información que se escucha y se ve en muchos sitios, ¿vale? Libros, mucha gente que lo dice. Entonces, para profundizar un poquito más en esto, para que no se quede en la felicidad depende de ti, y tu felicidad depende de ti. Sería como, ¿qué cosas hay en tu vida que no ayudan a tu felicidad? Es decir, ¿qué cosas hay en tu vida ahora mismo que no te hacen ser feliz? Y, bueno, la siguiente pregunta es como muy evidente, ¿qué puedes hacer para cambiar eso? Porque si lo que quieres es ser feliz, tendrás que cambiarlo, ¿no? Si no te, no está aportándote felicidad, no está ayudándote a ser más feliz, ¿vale? Y te puedes encontrar la situación de, pero esto no lo puedo cambiar. Bueno, en ese caso, ¿qué puedes hacer para, sin cambiarlo, en algo te ayude a ser más feliz? O, por lo menos, no te reste. Porque la cosa es esa, ¿no? Si te estás restando para conseguir felicidad. Bueno, espero que os sirvan. Si tenéis dudas, si queréis saber más, si, pues, no sé, tenéis una situación concreta en la que estáis más perdidos, me podéis escribir por privado o por público, como queráis, e intentar responderos lo antes posible. Bueno, muchas gracias por todo. Que vaya bien.